Bueno, vamos al siguiente clase, aprovechando, y en esta siguiente clase vamos a ver los gobiernos conservadores. Ahora, estamos viendo esto como un repaso de lo que hemos visto en clases, así que va a ser súper simple a través de diagramas. Entonces, teníamos que hubo una batalla, nos dimos cuenta de que, bueno, primero hubo una batalla que se llama la batalla del Ircali. En esta batalla se peleaban dos posturas, pelearon dos posturas. ¿Cuáles son estas dos posturas? Primero, les vamos a poner aquí pipiolos, que les decían. Pipiolos. ¿Cuál era la postura de los pipiolos? A ver si recuerdan un poquito. Bueno, la postura de los pipiolos es que el presidente no tenga tanto poder. Tanto poder. Además de esto, dentro de estos pipiolos estaban los federalistas. Federalistas. ¿Se acuerdan lo que eran los gobiernos federal? En el que las regiones tenían sus propios gobiernos. No eran independientes, pero sí tenían sus propios gobiernos. Bueno, y también estaban los, lo que les decían, los pelucones. Y estos pelucones tenían una postura, que era que el presidente fuera muy fuerte. En cuanto con que el presidente sea muy fuerte, también buscaban que la economía fuera más controlable. ¿Por qué? Porque permitir que la economía no fuera controlable hacía que la economía se volviera un poco más salvaje y muchas empresas nacionales terminaban perdiendo frente en la competencia contra la empresa extranjera. Este punto es como bien raro, porque había gente que estaba a favor de que hubiese una competencia libre una libre competencia sin intervención del presidente ni del gobierno. Ya había otros que no estaban de acuerdo con que las empresas extranjeras llegaran a Chile y que tomaran el control sobre el mercado que llegaran a Chile y comenzaran a vender zapatos porque generarían que los pequeños creadores de zapatos, los fabricantes de zapatos chilenos se fueran a la quiebra. Entonces afectaba muy fuertemente la economía. Este es el punto de economía. Es bien raro en esta época. Hay unos que están a favor, otros que están contra. El tema es que aquí ellos trataban de mantener una economía un poco más controlable a través del a través del a través del proteccionismo. Pero eso duró un tiempo solamente. Ahora ¿Qué pasó? Que en la batalla del Irkai los ganadores fueron los de acá estos ganaron estos ganaron la batalla de Irkai y los pipiolos se tuvieron que arrancar y estos estos se tuvieron que arrancar arrancar o esconder tuvieron que esconder o arrancar ¿Ven? Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Que como ellos se esconden se hacen unas votaciones se hacen votaciones y el presidente electo sería un peluco pero no solamente eso sino que también establecen una constitución constitución vamos a borrar ahí como estaba el escrito ellos también van a establecer una constitución pelucona y esa constitución y ese gobierno pelucón van a tener un nombre se van a hacer llamar tan 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 gobierno y constitución conservadora conservadora ¿Ven? se van a hacer llamar gobierno y constitución conservadora vamos primero con el gobierno conservador ¿Ven? el gobierno conservador ahí vamos a poner entre comillas conservador ¿Cuáles son las características de los gobiernos conservadores? primero la característica número uno va a ser que el poder está concentrado perdón no está concentrado perdón está centralizado 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 ¿en qué va a estar centralizado? va a estar centralizado en el presidente de la república que toma decisiones en santiago es decir el presidente toma decisiones y aquí son decisiones fuertes muy muy fuertes el poder está centralizado este poder centralizado está ubicado en santiago las decisiones se toman acá en santiago los federalistas los que opinaban que cada gobierno cada región tenía que tener su gobierno estaban muy enojados por esta situación porque ellos encontraban injusto que alguna decisión que afectaba a las personas por ejemplo de Temuco de Concepción que estaba a 700 kilómetros o 500 kilómetros de Santiago ellos encontraban injusto que tuviese que tomarlo alguien que ellos encontraban injusto que alguien de Santiago tenía que tomar una decisión que afectaba a Concepción no entendían por qué si el problema era de Concepción en la ciudad de Concepción no eran los mismos vecinos de Concepción los que tomaban una decisión sino que tenían que preguntarle a alguien que vivía en Santiago qué hacían ellos que vivían en Concepción eso lo encontraban injusto pero aquí el gobierno establecía bien claro este es un gobierno del presidente de la república si usted no está de acuerdo váyase las decisiones pasan por Santiago si usted no está de acuerdo váyase a la cárcel si está en contra y quiere hacer algo lo vamos a tomar preso o lo vamos a mandar a otro país o se va muerto es decir aquí se toman las decisiones en Santiago y punto y las toma el presidente y punto aquí el congreso podría decir ya pero yo también quiero tomar decisiones pero aquí la decisión final la toma el presidente ahí está eso también implica que el poder presidencial presidencial sea muy fuerte es decir el presidente tiene un poco más de poder que el congreso el congreso hace una votación cierto día se pone de acuerdo se llega a un a una conclusión final y si el presidente no quiere simplemente no se hace es decir el congreso va a depender de lo que diga el presidente en última instancia en última instancia y esto también implica algo súper importante que es el hecho de que el poder del presidente ahora aquí aquí el poder del presidente debe ser duro que quiere decir duro quiere ser severo es decir que no tenga consideraciones de nada ni de nadie por el hecho de que necesitan ser un presidente duro duro contra quien duro contra duro contra contra las opiniones opiniones manifestaciones y rebeliones en su contra es decir que hay que perseguir a la gente que esté en contra de uno hay que perseguirla hay que encontrarla y hay que tomar la presa antes de que comiencen una revolución hay que hacer eso antes de que ocurra una rebelión contra el presidente por lo mismo hay que estar informado de quien está hablando que cosa y eso hace que este gobierno conservador sea conocido como un gobierno que esté tomando gente tomando la presa y enviándola a otro lugar exiliándola sea un gobierno autoritario eso hace que sea un gobierno autoritario ahora la constitución constitución de 1833 le da poder al presidente para que pueda ser así de fuerte así de fuerte eso es lo que indica en esta época un gobierno conservador un gobierno conservador y por qué por qué vamos a poner aquí y por qué por qué debe ser vamos a ponerlo con otro color vamos a ponerlo en un color verde ahora por qué va a ser para vamos a ponerlo con letras bueno en imprenta por qué el presidente debe ser tan fuerte bueno la mayoría de las ideas que explican el por qué el presidente tiene que ser tan fuerte se basan en una persona que se llama diego portales o al menos los historiadores le dan mucha importancia a lo que dijera diego portales y diego portales decía que el presidente tenía que ser así de fuerte porque tenía que controlar las masas tenía que controlar a las masas nacionales por qué tenía que controlar a las masas nacionales porque en otros países en otros países había revoluciones casi semanales es decir todas las semanas o cada cierta cantidad de tiempo había una rebelión supongamos ejemplo en Perú Perú tenía su presidente pero de pronto había una revolución y ahí tenía que el presidente mandar un ejército para atacar esa revolución y los revolucionarios que no querían hacer presidente y también tener un ejército se enfrentaban y terminaron una guerra civil entonces comenzaba una guerra civil y de ahí comenzaba el caos el hambre la destrucción Diego Portales decía que esto tenía que tenía que el presidente tenía que ser muy fuerte para poder controlar las masas incluso tenía que ser tan fuerte como para saltarse la constitución si la constitución decía que no se podía perseguir a alguien hasta que tuviera una prueba que lo culpara para Diego Portales eso no tenía que ocurrir si nosotros sabemos y nos dijeron que esta persona está planeando una revolución no hay que hacerle caso a la constitución simplemente apresar a esa persona y esa persona decir pero la constitución me defiende la constitución dice que si no hay ninguna prueba en mi contra no me puede tomar preso bueno Diego Portales le diría a mi no me interesa eso usted se va a preso porque me dijeron esto y punto y así con eso Diego Portales así hay que que el presidente por otro lado el presidente sea respetado porque si el presidente no es respetado no va a lograr controlar tampoco otras revoluciones entonces ¿por qué el presidente debe ser tan fuerte? está preguntado ahí estoy en verde bueno la respuesta está dada por Diego Portales porque tenía que controlar las masas nacionales porque otros países habían revoluciones casi semanales y además porque el presidente tenía que ser respetado ¿bien? ahora ¿cómo se ve esto? ustedes dirán ¿cómo se puede ver esto? que no lo entiendo profesor no entiendo qué quiere ser Mediático Portales entonces vamos a poner un ejemplo están en su casa su mamá papá o alguien los deja solos y están con su hermano o con familiares y comienzan a desordenarse entonces comienza a haber un caos se empiezan a tirar piedras se empiezan a tirar los platos comienzan a correr por la casa votan cuestiones comienza un caos bueno hay gente que se va a divertir con este caos que la va a pasar muy bien y hay gente que no la va a pasar muy bien y que va a tratar de controlarla va a decir oh pero pero cállense pero hermano mira lo que hiciste acaso no entiendes entonces ¿qué va a pasar? que esta persona este pequeño hermano que está tratando de controlar la situación no va a poder Diego Portales hace la idea de que aquí en la casa para que esto no ocurra siempre tiene que haber una autoridad y una autoridad fuerte y en este caso puede ser un papá o el amado el abuelo o el tío que llega a la casa y les pare con un grito el desorden y todos se quedan quietos y de ahí comienza a castigar y le diga tú hiciste esto castigado y tú hiciste esto castigado y ahí es donde cuando Diego Portales diría también y si ese niño se porta y se sigue portando mal entonces hay que pegarle y ahí es donde uno diría como padre o como niño diría pero no me puedes pegar es ilegal está en los derechos del niño bueno Diego Portales diría papi o mami o abuelo o tío pégale a su hijo y el papi diría o la mami o el tío o el abuelo diría pero no eso es ilegal me pueden demandar no no importa pégale porque si no a usted no lo van a respetar y si no usted va a tener todos los días este desorden en su casa eso es lo que decía Diego Portales ahora lo que se tomó de Diego Portales fueron estas ideas otras cosas más decía Diego Portales pero el tema es que estas son las ideas principales que se tomaron de él y fueron las que se basó los gobiernos conservadores para gobernar entonces ¿qué pasó? vamos a irnos acá ¿qué pasó con los gobiernos? ¿qué pasó con los gobiernos? históricamente acá están los gobiernos gobiernos conservadores históricamente los gobiernos conservadores en primer lugar fueron principalmente gobiernos de líderes militares es decir hubieron tres gobiernos conservadores y esos gobiernos conservadores eran liderados por militares el primer gobierno fue el gobierno de bueno en realidad fueron militares pero eran militares de alto rango eran militares que que habían estado participando de de la independencia de Chile pero eran partidarios de los pelucones habían otros líderes y militares que también eran participes que habían participado en la independencia de Chile pero eran partidarios de los pipiolos por ejemplo que era por ejemplo Ramón Freire entonces los gobiernos conservadores tenían a estos militares que eran que habían participado en la independencia y que ahora tenían el mando del país y lo estaban liderando de una manera en que pudiesen controlar las revoluciones y comiencen a controlar el el caos que estaba ocurriendo en Chile porque también en ese momento había mucho caos en Chile y ese caos en Chile estaba manifestándose a través de delincuencias habían personas que estaban saqueando el campo y que estaban provocando problemas en las ciudades entonces había que poner orden y ahí es donde tenemos a gobiernos conservadores que van a tener mucho poder y que van a tener la capacidad de expulsar gente de mandar apresar gente y adentro de estos gobiernos conservadores estaba primero el de José Joaquín Prieto Prieto que tuvo que gobernar ahí mucho tiempo entre 1831 y 1841 bueno el gobierno de José Joaquín Prieto se trató de ordenar un poquito la situación que estaba quedando en Chile producto de la guerra del Ircay tratar de ver si podía tener de vuelta a los que estaban en contra y además de eso le tocó hacer frente también a una guerra contra Perú y Bolivia que se llamó la guerra contra la confederación ahí se tuvo que hacer cargo de esta situación José Joaquín Prieto y además de eso él se tuvo que hacer cargo de todos los problemas de límites que había en Chile porque no estaba claro cuál era el límite de Chile con Perú o el límite con Bolivia o el límite con Argentina entonces de eso se tuvo que acercar después de ese gobierno vino el gobierno de Manuel Bulnes Manuel Bulnes este gobierno de Manuel Bulnes fue de 1841 hasta 1851 y en este gobierno aquí él fue un poco más respetado que José Joaquín Prieto por el hecho de que él había sido un héroe en la guerra contra la confederación entonces como había sido un héroe la gente le tenía mucha buena pero también de eso lo hacían obviamente la gente como tiene mucha gente a su favor habría muy poca gente que lo iba a desafiar así que tenía mucho apoyo él se encargó también de expandir el dominio de Chile porque Chile en los mapas llegaba hasta cierto lugar hasta el estrecho Magallanes pero no había ciudades en ese lugar no había ciudades en el estrecho Magallanes entonces podía venir cualquier día un barco francés o un barco inglés poner una ciudad y nadie le iba a hacer nada y ahí iba a estar una ciudad francesa en la punta de Chile y esos franceses después iban a poder vivir ahí tranquilamente y un día declarar que ese territorio era de Francia no de Chile y así iba a quedar ese territorio entonces Daniel Bull se iba a encargar de tratar de agrandar un poquito expandir el dominio de Chile y ir colonizando y finalmente viene el de el gobierno de Manuel Montt doble T y él va a estar de 1851 a 1861 y este gobierno va a ser un poco más complicado porque va a tener habrá van a haber muchas rebeliones muchas rebeliones muchas rebeliones y como van a haber muchas rebeliones él va a tener que exceder mucha gente entonces va a haber también mucha gente en contra de Manuel Montt por ello aquí van a comenzar a surgir la gente que va a estar en contra de estos gobiernos y va a surgir con mucha fuerza la oposición oposición liberal qué quiere decir esto quiénes son los liberales vamos a poner aquí que los liberales son son los que se oponen a los conservadores estos son los liberales y los liberales van a tener una van a tener unas posturas pero no solamente vamos a tener a los liberales obviamente vamos a tener aquí a los conservadores conservadores que ya conocemos sus posturas el gobierno fuerte el presidente con mucho poder la capacidad de expulsar gente y también van a aparecer aquí los nacionales vamos a ponerlo aquí vamos a poner aquí el partido nacional y el partido nacional también va a tener una postura y eso es lo que vamos a ver después en el siguiente video o no lo vamos a tirar lo vamos a tirar igual tenemos tiempo a ver cuánto llevamos 26 minutos igual tenemos tiempo bueno ya sabemos qué quieren los conservadores cierto los conservadores quieren un poder presidencial fuerte tenemos liberales que van a querer los liberales bueno dice aquí que se van a oponer a los conservadores vamos a ver esto porque vamos a ver qué quieren van a querer que el presidente no tenga no tenga tanto poder el congreso el congreso ser igual de poderoso el congreso tiene que ser igual de poderoso que el presidente no puede ser que el congreso haga un debate y llegue a un acuerdo y de pronto venga el presidente y diga no eso no es válido no pues los liberales querían que fuera válido lo que tomaran para qué perder tanto tiempo votando si el presidente iba a venir un día y decir que eso no era posible y estaba el partido liber nacional perdón el partido nacional ya entonces vamos a ver qué es el partido nacional primero veamos cómo son los partidos primero el partido conservador partido conservador vamos a ponerlo aquí conservador tenemos aquí al partido liberal y aquí tenemos al partido nacional una buena actividad que podríamos hacer como profesores es pedirles que hagan un cuadro comparativo pero no lo vamos a hacer nosotros lo van a hacer los estudiantes ustedes estudiantes lo tienen que hacer ustedes tienen que ver las diferencias ya sabemos con respecto por ejemplo al poder del presidente acá dice que sea fuerte acá dice que sea igual al congreso y acá dice que sea fuerte ¿qué dice el poder? vamos a poner aquí mira completemoslo nosotros ya que sé que no lo van a hacer ustedes los estudiantes poder del presidente siguiente punto vamos a poner en otro color ¿qué dice el comercio? comercio primero aquí dice el partido conservador hay un debate entre liberalismo económico vamos a poner aquí proteccionismo aquí en la en el partido liberal están a favor de que haya una libre competencia aquí es totalmente liberalismo económico es decir que la empresa que sobreviva es la empresa que sobrevivió y punto si es chilena bueno lamentablemente o sea que bueno que sea chilena pero si es extranjera bueno lamentablemente por la bandera por la por la empresa chilena pero si no se la pudo no se la pudo nada que hacer ahí y ahora el partido nacional va a tener la misma situación el liberalismo que el partido conservador económico pero también hay otros que opinan que tiene que ver proteccionismo entonces estamos viendo que si se fijan las diferencias entre el partido conservador y el partido nacional son parecidas o sea casi no hay mira poder del presidente el partido conservador dice que tiene que ser fuerte y el partido nacional tiene que ser fuerte el partido conservador en el comercio dice que tiene que o sea hay un debate si tiene que ser liberal o tiene que ser proteccionista y el partido nacional también tiene ese debate entonces ¿en qué se diferencia el partido conservador del partido nacional? ¿cuál sería la diferencia? y la diferencia es la religión ¿cuál es la postura del partido conservador? aquí dice que la iglesia está por sobre el estado y aquí el partido nacional dice que el estado está por sobre la iglesia ¿qué quiere decir esto? ya les voy a poner un ejemplo imaginen que imaginen que acá hay un curita este sacerdote este sacerdote católico este sacerdote católico comete un delito un delito vamos a poner un delito no sé se roba algo ¿bien? este este sacerdote se roba algo ahora este sacerdote si llegase a robar algo en Chile en el año 1860 por ejemplo si robase algún billete en Chile estoy poniendo un ejemplo si este sacerdote robase algo acá en Chile 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 puede mandar la policía y tomar preso a este sacerdote ¿bien? va a ir la policía así y le va a decir señor sacerdote suelta el dinero si no lo suelta lo va a mandar a la cárcel y este sacerdote va a decir ustedes no me pueden mandar a la cárcel solamente a mí me condena la iglesia el papa solamente el papa me puede condenar entonces esta persona de aquí este policía de aquí va a decir pero ¿cómo es eso posible? se supone que yo tengo el poder de la ley y la ley es igual para todos y resulta que el sacerdote va a decir no la ley no es igual para todos nosotros los sacerdotes no nos basamos en la ley chilena nos basamos en la ley de la iglesia católica en Roma en Italia entonces ahí está el partido conservador está a favor de que este sacerdote sea juzgado en Italia que sea el papa el que diga si es culpable o no mientras que el partido nacional está a favor de que sean las leyes chilenas las que juzguen a este sacerdote que sea la constitución la que esté juzgando al sacerdote no las leyes del papa en Italia es decir para el partido nacional el estado tiene que estar por sobre la iglesia el estado con su constitución tiene que ser capaz de juzgar al sacerdote católico mientras que el partido conservador dice no el sacerdote es miembro de la iglesia católica tiene que ser juzgado por la iglesia católica en Roma no por la iglesia nacional o sea no por la constitución chilena tiene que ser juzgado en Roma porque era un sacerdote de la iglesia católica y desde la época en que llegaron los españoles a América la iglesia siempre les dijo a los gobernantes que se gobernaban solitos y ahí está el tema quien tiene la razón el partido nacional o el partido conservador tiene que ser la iglesia la que gobierne que esté por encima del estado es decir si alguien comete un delito ese delito tiene que ser juzgado por la iglesia católica en Italia o la tendrá el partido nacional que dirá que si ese delito se cometió en Chile tiene que ser juzgado por las leyes chilenas bueno ese es el debate que hizo que el partido conservador perdiera un poquito de personas y ese poquito de personas se fuera y formara el partido nacional mientras tanto aquí está el partido liberal el partido liberal tiene la opinión de que la iglesia debe no tener poder político el estado debe estar por sobre la iglesia esa es la postura del partido liberal primero la iglesia no tiene por qué pedir que se le juzgue Italia porque no si está en Chile tiene que ser gobernada por leyes chilenas esa es la postura del partido liberal se asemeja al partido nacional entonces en este punto son muy parecidos al partido liberal con el partido nacional pero acá en el punto del presidente son muy diferentes y aquí en el punto del partido económico también son parecidos aquí la iglesia está por sobre el estado y el poder del presidente debe ser fuerte esto se diferencia mucho del partido liberal y del partido liberal entonces hay más diferencia entre el partido conservador con el liberal que entre el partido liberal y el nacional eso es todo lo que tienen que saber como para que podamos llegar después hasta el año 1920 es el juego de los partidos políticos y las posturas principales que hay en el siglo XIX el siglo XIX es el siglo de 1800 bueno eso es todo y espero que estén muy bien adiós y el siglo XIX es el siglo XIX es el siglo XIX XIX